Nos encontramos en el puerto de Balboa, verificando el cumplimiento de la medida sanitaria de destrucción de vegetales frescos detectados en el punto de ingreso del puerto de Balboa. Estamos aquí en el puerto de Balboa para certificar el cumplimiento de la destrucción de los vegetales frescos que son brócoli y lechuga romana. En el puerto, nuestros funcionarios pudieron detectar la presencia de estos productos con hongos y en mal estado, por lo que procedieron al decomiso para su incendenación, como vemos.